¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, lo hicimos en el episodio anterior Pues vamos a ver si podemos continuar, chicos, ¿vale? Hacia el siguiente punto, que es la Gran Cascada Bueno, antes de seguir como siempre, pues daros a todas las gracias Los que me seguís, chicos, ya he visto que los dos primeros capítulos Pues han tenido bastante visitas y pues se agradece bastante, ¿no? La verdad Así que, a ver, eh... Algunos de vosotros, y esto me di cuenta yo bastante tarde, la verdad Después de grabar el último capítulo, pues Quise investigar por mi cuenta un poco, ¿no? Sin grabar y, bueno, vi que el Boomerang, pues estaba disponible Para Riku, ¿no? En este caso Pensaba yo que no, que estaba más adelante para comprar Pero, en fin, son fallos que uno a veces se despista, ¿no? Y no tiene... no tiene en cuenta Pero, bueno, aquí está, como veis, chicos Y sube bastante ataque 26 a 32 Y encima, con estas armas, los Boomerang, al atacar, pues afectan a todos los enemigos Creo que lo comenté, pero... En fin Cuesta bastante caro, ¿no? Para comprarlo Hay que ahorrar ¿Ahorrar? O vender Si vendemos las espadas estas Por ejemplo, esta espada Vendemos algo más Quizás no está para... para comprarlo, ¿no? Pero... Yo creo que no Estamos algo lejos, ¿no? De adquirir esa... Tal cantidad de pasta, tío Si, va a haber que esperar un poco Nada, nada Bueno, sigamos Es igual Seguramente en el siguiente capítulo Tras lo que consigamos en la mazmorra Ahora que vamos a entrar, pues... Se podrá comprar Pero, bueno Sigamos, a ver Vamos a volver a salir al mapa Y adelante, chicos En lo que... Mira, quizás En lo que... Vamos a la cascada Ya reunimos La cantidad necesaria, ¿no? Para comprar este boomerang Aunque no creo Realmente, pero... En fin, nunca se sabe, ¿no? Esta vez vamos a... Por aquí, por el sendero Sin alejarnos mucho Porque si no... Hasta llegar a la caverna Vamos allá Venga Vale, un segundo Tiramos con Yangtus Creo que... Curación, ¿verdad? ¿O no? Ah, no No la tiene Vale, a ver un momento Tenemos, a ver Puntos de humanidad 6, vale Al llegar a 10 puntos De humanidad Pues... Yangtus Podía aprender esto La mini curación Con Riku si está ¿Verdad? Sí Con antitoxinas Sí Bueno Nada, pues ahora Que subnivel, chicos Con los dos Para seguir aumentando Destrezas Y aprender más habilidades A diferencia de Riku Por cierto Yangtus No aprende habilidades En un subnivel Solamente gana atributos Vida Y PM Pero habilidades Creo que no aprendía Pero en fin Vale Creo que Por aquí cerca Habían dos cofres ¿Verdad? Si no voy mal Que no se podían Por ahora Abrir Hasta que no Consigamos la llave Pues Ahí se van a quedar Evidentemente En fin Vale Quinto parado Ya hemos llegado Fijaos Es que no hay Ni siquiera recorrido ¿No? Es bastante Bastante cercano Ese sitio De Villa Tránsito Vale Venga Adentro A ver que pasa Vaya Parece que la hemos encontrado Naturalmente Me encantaría Entrar ahí contigo Pero no puedo poner A Medea en peligro Si Dirí que eres Eres un cagao Directamente tío No porque Medea No pueda entrar Estoy seguro De que te las arreglarás Para encontrar Esa bola de cristal Acordaros De lo que venimos A buscar aquí Sin nuestra ayuda Riku Te esperaremos aquí Vale Si Venga No me lo digas Dos veces tío Vale Bueno Típicas Mazmorras ¿No? Ahora hay que Llegar al final Para Vete tú a saber el qué En fin No hay mapa ¿Verdad? No Vale Pues vamos a ir con cuidado Aquí creo que era imposible Perderse La verdad Aunque no haya mapa Pero en fin Venga A ver si podemos subir Un nivel con Yanguus tío Aunque sea Para Coger con el La curación Oh Mira Un cofre Un cofrecico A ver que tiene esto Que se pueda abrir Por favor Vale ¿Qué tenemos? Mapita Mira Hostia tío Ahora sí Ahora sí que sí Maravilloso Mapita Perfecto Nivel 1 Estamos Vale Vemos que el camino Se divide Por cierto Podemos ir por la izquierda Por la derecha Vamos a probar Ahí por la derecha A ver Que la zona además se amplía Seguramente por aquí Hay cofres Mira Hay cofres Y se vio un hombre Hostia Un infiltrado tío ¿Hola? ¿Qué coño haces Aquí paseando tío? Ey Te has perdido tío La salida está atrás Una cueva más Perdón Una cueva bajo la cascada Qué cosa más misteriosa Bueno Aquí para misterioso Tú tío Me encuentro yo con ese tipo Aquí en medio Vamos Me faltan piernas Para correr tío Vale Sí venga pues Suerte La vas a necesitar Venga Por estos Wow Vaya Aquí los enemigos Según veo También acumulan tensión No me acordaba ¿No? Que podían también hacerlo Pensaba que solamente Éramos nosotros Pero En fin De poco Le va a servir Al topillo este Con pala Otra vez Joder Un topo mentalizándose Tío ¿Quién? Lo diría Madre mía Joder Vale Mira Aquí se gana Experiencia muy buena Y monedas igual Con lo cual Aquí subnivel Pues si estáis En un nivel más bajo Nivel 3 4 Más o menos Pues Al 5 Subiréis enseguida ¿Qué tenemos? A la de quimera Vale Para volver a cualquier sitio Ya visitado Perfecto Aquí atrás creo que había algo más No No pero aquí sí Mira Dos cofres juntos Tío Hostia Qué raro A ver ¿Se pueden abrir? Uno sí Con plantica medicinal Y el otro También tío Vaya Estamos de suerte Joder Qué alegría Un gorro de piel Vamos a ver Vale A ver Creo que ya tenemos uno ¿Verdad? Pero Está equipado De hecho Sí con Con Riku Vale Nada Bueno Sigamos Por aquí A ver No Al revés Hay que seguir subiendo Venga Venga Demonio A morir Vale Por aquí ¿Verdad? Sí Perfecto Vale Vale Por aquí No creo que haya nada Aquí No es un camino Bastante estrecho Sí Seguramente no haya nada Por aquí A ver Wow Que de topos Tío Tío Es un camino El camino Venga, uno menos Venga, tupillo, déjate caer Algo tan simple como dejarte caer, tío Ahí está, vale, gracias Vale, 13 punticos y 16 monedas Monedicas Monedicas ricas Para comprar chicles y medicinas Vale, por aquí Estamos, eh, vale, nivel 2, ¿verdad? Sí, vale Fijaos que a la derecha hay otra salida Se supone que es por el norte, según la flecha Pero por la derecha hay otra salida Vamos a probar ahí, por ahí, ¿no? A ver si puedo coger algo Había un cofre ahí, me parece Un cofre, bueno, vete a saber Igual es un camino trampa, vete a saber por qué Creo que aquí en este juego había caminos Que eran, eran trampa A lo mejor nos lleva a un sitio Donde hay algún enemigo fuerte O yo que sé Yo que coño sé Pero ahora se verá No more, tío Venga, tío, muérete Vale, a ver Fijaos, hemos ganado La friolera de 100 Guiles, casi, eh 100 de oro 100 de oro No sé por qué digo guiles Ahora que estoy pensándolo, ¿no? Se me va un poco la olla Aquí son oro, tío No son guiles, son oro En fin Si digo guiles ya me entendéis, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué va la cosa? A ver, nada Por aquí, nada Por allá Al fondo veo algo A ver No, no, no No, no No Wow, 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 wow Un topo, tío Un topo visible Este, a ver Este está bajo los efectos De la maldición ¿O qué, tío? Hola, eres ¿Eres bueno o eres malo, tío? ¿Eres benigno? ¿O eres maligno? Cuéntame, a ver Hostia Vaya, madre mía El mazo que me lleva, tío Es más grande que él Joder ¿Dónde me vas con ese mazo, tío? Ten cuidado, que pesa mucho, eh Eso igual, para ti, malo, eh Vaya, vaya Debes ser muy valiente para unir aquí Y hablarme de este modo ¿Y cómo quieres que te hable, tío? Bailando Un hombre que parecía un vendedor ambulante Vino antes por aquí Cuando me vio Salió corriendo sin decir palabra Obviamente, eh Obviamente, yo también lo haría, tío En fin Como ya lo has comprendido Tendrás que luchar contra mí Si quieres seguir adelante ¿Y por qué? A ver, querido topo ¿Eres el jefe de la cueva? ¿Cómo es esto, tío? Pues sí, ¿no? Nosotros no vamos a... A chantarnos, tío De nada ¿En serio? Eres muy valiente A ver, a ver Se lo está pensando, eh Mira Mira, tío ¿Será cabrón el topillo este? Se ha giñado, tío Se ha giñado por las patas, tío Madre mía El topillo este A ver ¿Y si sigo insistiendo? No pensarás que soy un pelele ¿Verdad? Hombre, pues Ah, vale, vale Sí, sí Pues sí, venga Sí, sí, sí Ah, vale, vale Ahora sí Un mazador Vale, vale, vale Ahora sí Así me gusta, tío Imponte Vamos a ver Vamos a... Imagino que este será más fuerte Que los demás Imagino yo Vamos Vamos a ver si podemos Eh... Mentalizar Venga Hostias Ey, eres duro, eh Pues... Espérate tú Vale, vale Venga, ahí Ahí está Joder Maldito topo, tío Ahí va Venga, ve lo que duras Ahora que estamos al tope de vida Tío, qué torpe eres Por Dios Si es que pesa mucho Ese hacha para ti, tío Ese mazo Muerto Ala Contento Vale, no está mal 22 punticos de experiencia Y dinero Bueno, algo más cutre 9 Me podía haber esforzado un poco más ¡Ay! Mira cómo cae ¡Ay! Topillo ¿Qué ha pasado? ¿Me has piedras prevenidos? Sí, claro Excusas Supongo que has ganado limpiamente Adelante Puedes pasar Gracias Y otra vez se cae Tío, vaya Vigilante que estás tú hecho Madre mía Bueno, en fin Una pelea un poco más difícil Pero nada que se pueda complicar, ¿no? Aunque tengáis a los dos Personajes enteros de vida ¿Qué cojones hay enfrente, tío? ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es? Es un limo, tío Un limo andante What the fuck A ver ¿Dónde cojones ha salido este bicho, tío? A ver ¿Y si te toco? ¿Sabes qué? Esto es un callejón sin salida Qué misterio, tío ¿Me crees? Pues hombre, eres una gota con ojos O sea Sí, venga Vamos a decirle que sí A ver Anda, hay un cofre Anda, o sea Bueno, es una gota con ojos Que habla y nos da ayuda, ¿no? Joder Tío Mi vida es emocionante Madre mía, tío Un segundo ¿Qué pasará si le decimos que No creemos al tipo este Al limo este, ¿no? A la gota esta De agua, con ojos Eh, épale Nivel 6 Nivel 6, un nivel más Más vida, más PM Más atributos Fuerza, más 2 Agilidad, más 1 Sabiduría, más 2 Y resistencia, 0 Y aprendemos un conjuro La telehuida Wow Punticos de destreza ¿Para qué? Vamos a intentar Seguir subiendo Vamos a aumentar valor, ¿no? Que es también importante Ya tenemos espadas Ahora vamos a pasar a valor Venga Valor o lanzas No, valor, venga Vamos a A ver que se puede sacar con valor Y con Jankus A nivel 6 Perfecto Ida máxima en 6 PM en 1 Atributos Fuerza, más 3 Agilidad, más 1 Sabiduría, 0 Resistencia, 0 4 puntos de destreza Vale, ahora sí Vamos a Humanidad, 10 Para que aprenda Si no voy mal Con 10 puntos Aprendí a A ver Perfecto Mira Mini curación Más facilidad, chicos Con Jankus ahora, ¿no? Para poder curar Perfecto Fijaos La diferencia de PM Que tiene entre uno y otro, tío A pesar de estar en el mismo nivel 19 con Riku Y 4 con Jankus Tío, que cutre eres Jankus Joder En fin Ahora que Joder Se va a aguantarse Lo que toca Ya se podrá aumentar a más Bueno, pues Según el limo Por aquí hay un cofre Vamos a ver Por aquí Sí Ah, no Espera, espera, espera A ver No, la flecha Es la que nos indica Que hay salida Pero para continuar Es por la derecha Por las escaleras Vale, vale Pensaba que era al revés Vale, vale, vale Estupendo Estupendo, estupendo Venga, por aquí Mira, aquí está A ver Eres Maldito Eres Bendito que me das Ah, mira Se puede abrir Espada de cobre Espada de cobre A ver Wow Ataque 13 Espada de uso Muy extendido Hecha de cobre A ver Para Riku Supongo, ¿no? Wow 33 Joder Pues sí Me la quedo Sí, pero equipala Equipala Membrillo Equipar Ahora Vale Perfecto Vale Mira, más ataque tenemos Joder Qué bien, tío Qué bien, qué bien Pues nada Nos toca volver Vamos a Como os he dicho antes A ver qué Ocurre, ¿no? Si decimos al limo Que no Que no le creemos Igual se convierte aquí en Un limo gigante, tío Con cuatro ojos ¿Quién sabe? Mira, tío Catorce Joder Se nota, ¿eh? Hostia C representing Catorce 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 Venga, muerto Estoy pensando, chicos Y digo yo Aunque ya es un poco tonto hacerlo Porque realmente estamos a punto de llegar al final de la cueva Un nivel más Y ya imagino que llegaremos al jefe O a la bola de cristal Que necesitamos Pero... Con el oro que hemos obtenido Que es bastante Pues... Si vendemos ahora esta espada que hemos cogido con Riku Esta y esta, las dos Podemos incluso comprar el boomerang, ¿no? Pero para eso había que volver a Villa Tránsito Por medio de... A ver, la tele huida ¿Qué era, tío? Ah, nos permite volver al instante a las mazmorras A la salida, imagino, sí Lo pone aquí, vale Cuevas y torres, sí Pues... Juntamos esto con el... Ala de quimera que tenemos Y... En un... En un plis Llegamos a Villa Tránsito Pero... Esto entería, ¿verdad? Ya que estamos aquí Sí, vamos a dejarlo Vamos a continuar por aquí, venga Porque total, ese... Ese boomerang se va a comprar, sí o sí A ver, limo He cogido el cofre, tío Vaya, conseguiste el tesoro ¿Era algo bueno? Pues sí, era una espada Si quieres la pruebo contigo Hace siglos que me pregunto ¿Qué hay en ese cofre? Pues ya te lo digo yo Una espada, tío Vamos a ir Tío Alguien Tío Lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Lo pegué Hostia, 20 puntos de tensión Eso ya Chungo, vamos a matarle Venga, que si no Nos la lía ese Venga, la mierda Tu vida Y tu tensión Tu venga, también, fuera Un topillo 16 y 20, vale A ver, no sé si curar un poco Antes de continuar con plantas medicinales No Un combate más y si nos quitan Un poco más de vida, curamos ¿Es por aquí? Sí Venga A ver Veo Una entrada, vale Un agujero para no verlo, ¿verdad? Y veo un cartel, a ver ¿Qué pone aquí? Cascada, no tirar basura Pues sí Aquí no se tira basura, tío Esas de guarros Hay que cuidar el medio ambiente, tío Aunque sean los videojuegos Claro, tío Te quedas sin PM Avaricioso Eo No tienes PM Pero tú sigue con lo tuyo Aquí los enemigos son un poco tontos, ¿no? Un poco Un poco cafres, tío No tienen PM y siguen usando magias Joder Vale Epale, hemos llegado Al final está Lo que buscamos Pero creo que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Espera A ver Sí, nivel 3, vale En lo que llegamos ahí ¿Qué tal una curación rápida? Para los dos Curación a base de plantas Porque el PM ahora va a hacer falta usarlo en combate Así que no gastarlo Vale No, tío No luches, tío No luches, joder Con estas mierdas, tío Vamos Vamos, venga Acabar con él Ahí está Joder, pues está un poco lejos, eh La bola, tío Aquí hace falta un taxi o algo, eh Un autobús, tío Que nos lleve hasta ahí A lo mejor Mira ¿Qué cojones? ¿Por qué nos llamamos a Medea, tío? A la yegua Buen transporte este Venga, tío ¿Qué coño haces? Bailando Vale, a ver, venga Estoy llegando Venga, a ver ¿Qué coño es esto? Porque se supone que se sostiene en el aire, tío Si no hay nada Es mágica, tío Esta bola es mágica, eh Hostia Se sostiene sola, tío Suspendía en el aire No, espera un momento Espera, espera, espera Porque al tocar este Esta bola Tan mágica Y tan misteriosa Venía el El primer jefe Chicos, vamos a curar Bueno, curar no Si es que es tintería, ¿no? Estamos a tope de vida Salvo con Yankus Que le quedan ahí Le quedan 13 punticos de más De menos, que diga Con lo cual Vamos a meter Esto, por ejemplo Sí, venga Que es vida Para Nuestro querido Riku Venga Vale Perfecto Vamos a ver ¿Qué tal el combate este? Una bola de cristal Cogerla Pues hombre Si no muerde Mira, tío Este es Mira, mira, mira Es como un guardaespaldas ¿No? Vaya O sea Que estabas escondido ¿No? Es una trampa Esto, tío Intentar coger la bola Sale este Este bichejo El caracangrejo Este, tío O el carapéz este O lo que coño sea Este, tío ¿Sí? ¿Cuántas? Dímelo, tío ¿Diez años? ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Diez años! ¡Diez años! Te diré All the time Hoping for the left one Tellers I mean The right one To come ¿Diez años? Que vida más triste, ¿no? Para esperar diez años, tío Joder Vale, durante ese tiempo parece que al tal Geyser este se le ha olvidado hablar, porque fijaos como habla Ha llegado el momento de la verdad, merdad Tío, o sea, eres un inculto tío La cola de bristol, pues sí Venga tío Que patada le está dando el diccionario tío, este ser, este buen hombre tío Vale, a ver Se acerca el bicho Ay mi madre el bicho tío, que feo Vale, vamos a probar a... Lo primero Mentalizar A ver, como pega este bicho Wow Algo me ha hecho tío, no sé que me ha hecho Vale, joder, como pegan tío, los dos ahora, ¿no? Y como pega también este Joder Vale, pues mira, con Riku seguimos Mentalizando y con Yangus curamos Al propio Yangus, venga No, 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 tío, ¿qué haces? ¿Será cabrón? Tío Joder No es posible tío, me la ha matado tío Joder Pues a ver, ¿cómo lo hacemos? Con Riku solo No sé cuánta vida tendrá, pero Pero, pero Nos lo está poniendo difícil Vamos, venga, vamos, vamos Hostia Golpea otra vez Verás tú Juro, vamos, Riku, cúrate No, no Uf La puta, tío Casi me mata Joder Venga, tío Vamos, Riku Dale caña Vale, vale Ahora sí Como nos ataque otra vez Hemos muertos Joder Vamos a ver No sé si curarme Curarme con qué Con esto Pero es que para esto usamos La curación Sí, venga, a ver Venga, muérete ya, tío Muérete Joder Casi, tío, eh Ha faltado el canto de un duro, tío Para morir Joder, vale 107 puntos de experiencia Y oro, 108 Nos deja algún cofre Un simiente de fuerza Pobre Yangus, tío ¡Yangus! ¿Por qué? ¿Por mi culpa? Maldito ser Casi me matas Encima por mi culpa Hombre, pues Siendo sinceros No, la verdad es que no Esta bola Le pertenece a Satán, tío A ver un momento, tío Hay algo que no entiendo Hace un momento Hace un momento Quería matarnos Y ahora Está aquí de chachara Con nosotros, ¿no? Como el que no quiere la cosa, tío ¿De qué vas? Incluso, mira Nos ayuda, tío Vale Un castillo Llamado Trudain Está maldito Mira qué cara, tío Está diciendo ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¿Qué mierda me estás contando, tío? Ya lo sé, Riku Este tipo es un poco raro, sí Nos intenta matar Y ahora nos está aquí Hablando como si nada, tío Qué fuerte Ah, un momento Esto vimos el principio del juego, ¿no? La primera escena que vimos Antes de empezarlo Sí, míralo No sé, tío Pa' pedir deseos, yo qué sé Pero Es tuyo Ahora Yo acepto Las manos ¿O es Defección? Vale A ver Vale, viene con mensaje esta bola De parte del El bicho este No tires cosas A la castaca Tío, como le diga eso Se va a escojonar de mí Venga, sí Ala Tío, cógete un libro Ponte a leer Porque madre mía, tío En fin Vale, ya tenemos lo que buscamos Nos ha costado un poco De verdad Casi nos costa ahí la vida ¿No? El pueblo de Yangus No ha ganado experiencia Putada, tío Pues al final Esos 13 puntos de menos Que teníamos antes de Acabar el combate Nos ha costado la vida con él, ¿eh? Nos ha costado la puta vida, tío Con Yangus Si no, ahora estoy aquí también Con más experiencia, tío Joder Bueno No pasa nada Vamos a curar a Con la única Opción que tenemos Con objetos Ah, sí, nos queda una planta Espera, vale Perfecto Con la curación no puedo curar a Yangus, ¿verdad? Nada, está muerto Nada Vale, pues ¿Qué os parece si directamente Vamos a A coger esto, ¿no? La telehuida Para volver al Al principio De la mazmorra Venga Y ahora Con el ala de quimera Que tenemos Nos vamos en El menú otra vez Para llegar en un plis A Villa Tránsito Perfecto Bolsa Esto Vale Usar Villa Tránsito Muy bien Y ahora sí que sí Antes de seguir Porque Ya Que hemos obtenido La bola esta Fijaos Yangus Como va, tío Una lápida andante, tío Hostia Eso es preocupante Un ataúd que Tiene vida, tío El ataúd A ver Vamos a mirar Si podemos comprar El boomerang Para Para Riku ¿Hay pasta? Sí, mira Hay pasta suficiente, tío Para comprarla Perfecto ¿Hay dinarico? Suficiente Para sacar este arma Pues venga Armero Vete sacando el boomerang Por favor Para llevar Ah, mira Aquí están las paradas Que hemos cogido En el cofre de antes El boomerang Vamos a ir a uno más No hay mucha diferencia A pesar de ser un punto Pero Como os he dicho Los boomeranes Atacan a todos Los enemigos Eso es una gran ventaja Sin duda, ¿no? Así que sí Venga Para llevar Gracias Riku Si quiero Y Para Recuperar un poco de oro Mira Podemos vender Estas dos espadas Si, a ver El si quiero venderte Ahí está Esto Y esto Venga Por aquí Para ti Para que te compres Algo bonito Que falta te hace Por cierto Muy bien Pues ya está, ¿no? Ya hemos equipado El boomerang Vamos a ver Ahora que ocurre Con la Con la preciada bola Esta ¿Dónde era? Era A ver Valentina ¿Dónde estás? Espérate Antes vamos a Intentar dar un poco De vida A Yangus Que si no Se va a perder La conversación Tío A ver Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Pues mira Vas a darme vida A Yangus Por favor Venga Usa ahí Tus poderes 20 monedas Joder Bueno Todo sea porque Yangus Viva Para Más rato Mucho más rato Vale Gracias Vala Ya puedo guardar El ataus De Yangus Muy bien Un momento Espera Vas a decirme Cuanta Experiencia me queda Para subir nivel Con Riku 15 puntos Tío Joder Con Yangus 93 Vale Seguramente Suba ante Riku Seguramente no 100% Vamos Suba Riku Que Yangus Bueno No pasa nada Vale Si venga Me cuido Gracias A ver Vamos a volver Al pozo Pero no para tirarnos Que no vendría mal Sino para entrar aquí A ver Era aquí creo ¿No? A ver ¿Hola? Ah si mira Aquí está Satán A ver Hola Satán Mira traigo algo Que te va a venir muy bien ¿Sabes? Si Espero que tú Me de la recompensa Tío Al menos Vale Ojo Cuidado que nos está ahí amenazando Ojo Ojo Y tú Estás gastando tu tiempo Puedes traer mi bol de cristal Como muchas veces que quieras Lo sacaré de nuevo ¿Qué? ¿En serio tío? ¿Qué? No te lo vas a creer Pero me encontré Con un pez Un poco raro Que Tras intentar matarme Manda este mensaje Tan sutil Eh cuidado No soy un extraño Soy alguien Cuidado Si por favor Está un poco loco tu padre Madre mía tío ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo, dilo Nos enteremos todos ¿Sos verdaderos padres? ¿Qué mierda? Sí Y no te culpo por su muerte ¿Por qué no? ¿Cómo puedes no culparme Valentín? ¿Cómo puedes no culparme A ver Esto puede ser indicios De que este ha matado A sus padres Verdaderos tío Pero no entiendo tío A ver A ver No one knew Where my parents Had fled to But To you It was as clear As day Back then There was nothing I could not see The great Calderasha Was known All over the world I was walking on air Fortune telling Was my life It was my soul I thought only of myself Be the good or bad I cared not who It's all right Father You're a good man You took me in And raised me Didn't you When I was just a helpless baby I want to see it for myself I want to see the great Calderasha in all his glory I want to see your magnificent powers At work again Father Oh my sweet Valentina Vaya pues Nos hemos quedado un poco a cuadros ¿no? Es adoptada tío Joder Riku Que rápido te levantas tío Me cago en todo Que espíritu tío Jankus no En cambio Jankus Bueno Está ahí un poco Disfrutando de la vida tío Soñando Está fuera de combate Sí Está ahí ya en el En el quinto sueño Vale a ver Y ahora qué Bueno A mi amigo Luce ahora tío Hostia Muchos años han pasado Desde que he mirado En el cristal Como este Tengo que agradecerte Por volverlo a mí ¿Qué es esto? Sí Sí Un bufón Bufón que atravesa El punto de control Meridional Sí Sí Las mizas Son claras Y el mismo Jester Murduró Mastor Rylos Hostia tío Es verdad Acordaos que En un incendio Nos dijo que Rylos No sé qué lo dijo Algunos habitantes del pueblo Dijeron que Rylos Había muerto Y ya sabemos Quien es el culpable ¿No? Un tal bufón Ahora falta saber Quien es el bufón A ver Ha cambiado Ha cambiado Pero no puede haber No hay errores Tiene que ser Mastor Rylos El primer pupilo Dolmagus Hostia tío ¿Qué? ¡Jangus! Baja más espacio tío ¡Jangus! 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 Yo creo que también era él ¿Verdad? Ese tal Dolmagus Tío Es el culpable de todo Joder ¡Qué malvado! A ver Venga Bolita Dame más poderes ¿Qué tal? Déjame mirar ¿Qué tal? A ver ¡Ojo! 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 ¡No hay problemáticos! ¡Esta es definitivamente mi vieja cristal! Pero ¡Venga aquí! ¡Se ha convertido! ¡Pero debía haber hecho algo muy difícil hacer este damage! ¡Y mira! ¡Alguien ha rompido algunas letras en la zona! ¿Qué? ¿Halfwit? ¿Quién es el maldito? ¿Qué ignorante lo haría esto a mi bola de cristal? ¿Tienes lo que? Cuando me pongo lo que más te puedes ver, no me decía en la bola, me decía en la bola. Madre mía, tío. Vale. Hemos sacado cosas en clave, eh. A ver. Venga. Sí, así es. Viene con mi Duende Verde y con Yangus. Vamos a buscar eso. El anciano ya había muerto. Vale, sí. Efectivamente, fue él. Entonces, el que provocó la muerte y el incendio, imagino que será él. Dolmagus. Mira, ahí tenemos un culpable. Perfecto. Vale, entonces. A través de la niebla puedo ver a Dolmagus atravesando el punto de control en dirección al sur. En esa dirección hay una pequeña aldea llamada Alexandria. Vaya. Ajá. O sea, siguiente destino, Alexandria, ¿no? Según la bola esta. Sí, gracias. No, no pasa nada. Estamos entre amigos. Valentina. A ver. Un mensaje para... Para Trode. Amigo verde. Dile que le dé las gracias. Vale, él lo sabe, tío. Él lo sabe. Él sabe que... Por esta pequeña ayuda, pues, se agradece. A ver, vamos a mirar aquí. Vamos a dejar de dar vueltas como un gilipollas. A ver si hay algo. Que va a ser que no. Vale. Venga, pues... Un placer, eh. Valentina. Satán. Yangus. Es hora de irnos. Vámonos de aquí. A ver. Perfecto. A ver, aquí el... En el pozo este. A ver. ¿Hay algo? No. Hay un cofre sí que sigue aquí, pero está... Está abierto. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a... A guardar ya, ¿no? Porque ya no creo que hagamos nada más. Por hoy. Vamos a la iglesia. Y lo digo... Lo cortamos ahí, chicos. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado. Nos hemos entrado ya de bastantes más cosas, eh. Por lo menos hemos avanzado algo. Así que... Bueno, esperaré el capítulo 4. Que lo subiré en los próximos días. Vale. Bueno, pues, hasta aquí el capítulo, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Capítulo 4. Hasta la próxima. Y